...numerosos rostros conocidos... ...que se decantan por una buena fragancia... ...no han querido faltar a la fiesta... ...de presentación del nuevo perfume de Hugo Boss... ...Lanca Romero confiesa que en estos momentos... ...está feliz con su trabajo en la serie Bajo Sospecha... ...y nunca mejor dicho, porque se le ha llegado a relacionar... ...con su compañero de reparto, John González... ...me llevo fenomenal con el adoro... ...la edad de los yogurines ya, creo que me tiene que caducar, ¿no? ¿Hay algún otro hombre ahí que te tenga revuelto el corazón? No, pero bueno, ahora con la primavera... ...empezaremos a alterarnos todos, así que... ...y empezar a tomar nota. Sin embargo afirma estar soltera... ...y aunque no tiene prisa para encontrar el amor... ...disfruta de sus dos hijos. Pues sí, a ver, duro es... ...hay momentos realmente durísimos... ...cualquier madre lo sabe, cualquier madre soltera más... ...y echas en falta a ese padre que te ayude... ...y que lo echas en falta y dices... ...ay Dios mío, podré con esto... ...pero después es tan bonito, son tan bonitos... ...se quieren tanto, para mí los niños son sagrados... ...las criaturas son sagradas... ...y es lo más bonito que tengo. Todas ellas y muchos más han querido dejar su esencia... ...en una noche con mucho glamour... ...de la mano de Hugo Bosch.